¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. De nuevo con ustedes, su amigo Luis Marroquín, en un episodio más del Grupo Beef Master Supremo. El día de hoy nos encontramos en el Congreso Ganadero en Tonolá, Jalisco. Un evento muy bueno que reúne diferentes razas de ganado, reúne ganaderos de aquí de la región, de Jalisco y de algunos otros estados vecinos. Y vamos a compartir con ustedes, como lo hacemos en cada una de nuestras visitas, de nuestros eventos, que nos toca participar o asistir. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo la calificación de ganado Beef Master, la mejor raza de México, la mejor raza del mundo. Y estaremos en un rato más compartiendo con ustedes la calificación de siete ganaderías Beef Masteros que están participando en este Congreso Ganadero 2022. Y ya estamos en los minutos previos, como en una hora empieza la calificación. Aquí estamos viendo una de las ganaderías de Tepantitlán, Beef Master, muy buena ganadería, socio nuestro, Alejandro Imano González. Y bueno, este es el ganado que va a subir a la pista, hermosas hembras. La calificación es muy importante, estén atentos en un rato más que estemos en el momento de la calificación, haciendo su trabajo el juez que vaya a llevar a cabo esta calificación para poder aprender sobre las características que debe tener un buen ejemplar, sea macho o sea hembra. Muy, muy buen ganado que tenemos. Va a estar muy competido, son pocas ganaderías, pero eso también nos da la oportunidad de conocer muy, muy bien los aspectos que el juez va a tomar en cuenta. Bueno, aquí están el stand de Ranchito de Brandon, Beef Master, de Tepit Magarit, de la familia Navarro Lara, haciendo su trabajo previo a que inicie la calificación. Ya están chuleando el ganado, muñeándolo, haciendo el trabajo. Esto es una ganadería muy representativa de nuestra mesa Beef Master, además de que hacen un trabajo de familia mucho, muy bonito, trabajando toda la familia, Gina, Gabriel, Paola, todos trabajando en un gran equipo. Muy interesante el trabajo genético que lleva a cabo Ranchito de Brandon. Miren qué hermosos ejemplos. Estas hermosas hembras y traes un macho de calado también, de la ganadería de la Torre Beef Master, de Tepit Magarit, también con una muy, muy buena genética. Ellos están invirtiendo mucho en genética, en embriones, en inseminación. Y bueno, también con un trabajo de familia. Aquí está Victor Junior, sus hermanos, excelente trabajo que hacen. Mi esposa. Y eso es lo bonito de la Beef Master, un trabajo de familia que se disfruta mucho. De la Torre Beef Master, va a participar aquí con dos hembras muy bonitas y con un macho. Tengan mucha suerte, con todos los dos. Bueno, aquí estamos en el stand de Rancho Las Lomas, de nuestro gran amigo y socio Roberto González. ¿Dónde estamos, Roberto? Felicidades. Genética muy sobresaliente, genética de punta, de lo mejor del momento en la Beef Master. Él está en Tepatitlán, Jalisco, y tiene su rancho. Y bueno, aquí como los he comentado en otros episodios, vemos la diversidad de colores que nos da el ganado Beef Master. Beef Master, recuerden, que es la única raza que está seleccionada en base a parámetros productivos. A nosotros nos importa el hueso, la carne, la profundidad, los lomos, la masculinidad, su fertilidad, su rusticidad, la mansedumbre. Este es el ganado que viene prácticamente del potrero, Roberto nos comentaba, tiene 15 días de que los enmarraste y vean lo manso que está el ganado. Y vean los diferentes tonalidades en sus colores, rojos muy bonitos, pintos muy bonitos, vallos con excelente estructura. Y bueno, pues eso es lo que buscamos precisamente en Beef Master. Aquí estamos en el stand de Beef Master, agrocopal de Beef Master. La ganaría más de Beef Master. En Beef Master hay mucho ganado Beef Master, de muy buena calidad genética. Le damos este ganado. Excelentes hembras, manifestando su genética, tiene muy buena calidad. Muy buenos machos y bien. El cuquillo se ha esforzado mucho también en su genética y con muy buenos resultados. Esperemos que tengan buen acerto y buen trabajo en la pista. Para todos, son 7 ganaderías los que están participando en la pista aquí en el Congreso de la Nación. Estamos aquí en el stand de la ganadería Bonavista Beef Master, del Valle de Guadalupe, de nuestro buen amigo y socio José Luis Gonzalo Parva. Tiene una excelente genética, ya no más esto de cero. Qué estructura trae, cuánta carne trae, cuánto hueso. Muy buen trabajo genético que está haciendo José Luis en su mamadería. No está en la hermosa, no está en la hermosa, no está en la hermosa, no está en la hermosa. Le mostrando toda la característica de la víctima, todo en nuestra vida. Aquí está José Luis con su niña, el trabajo de su familia también. Nuestro amigo Víctor de la Torre, que ya estuvimos allá en su stand también. Muy buena genética, la pista va a estar muy competida. En un rato más les compartiremos los resultados y el proceso de la pista principalmente y los resultados. La pista es la pista de la pista de la pista de las sillas. Bueno, el juez, el día de hoy es Jay Chal, administrador general general de Incolia. La pista de la pista de las sillas, el repito de los movitistas de las sillas, el repito de los movimientos, Dejas. Deja. 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 Esta mexicano, el primer grupo, son hembras de nueve días meses, nueve días meses, el grupo Amigos, el campeón, el campeón. Gracias por haberme aquí en la Big Master Show en California. Vamos a empezar con dos muy felinos en la Big Master Class. La primera es muy buena, muy bien, muy bien, muy muy bien. La primera es una buena, muy buena. La segunda es una buena, una buena. sí sí no 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 El primer lugar es para Víctor de la Torre, el segundo lugar para José Luis González Baramé. Aquí hay tres hembras compitiendo para campeona de las razas. La desierra de Víctor de la Torre, esta joven de ronchito de grano. Esta maquilla de Gledgles y la hembra adulta con cría de Miguel Ángel José Luis González Baramé. El puesto de Clay Scherr deliberando para sacar la campeona de la raza. La desierra de Víctor de la Torre, joven, maquilla y adulta. La desierra de Víctor de la Torre, la desierra de Víctor de la Torre, la desierra de Víctor de la Torre. Tiene un gran nack, muy buen návil, buen color rojo. Y me gusta la sensación y la capacidad de esta joven de va a ser. Tiene muy buena longitud en su propio yo. La mucha femenina es una pequeña, tiene un buen pecho, tiene un buen ombligo. Y me gusta mucho la estructura de esta ejemplar. La heifer que tenemos con conformaciones en internet, balanceado muy femenino. She's going to make an excellent job, a very pretty teeth set, the udder design is very nice. Again, a really nice udder, good conformación. She rounds off a little bit on top of her hip, then she travels with her legs a little bit up like her ankle. In her division, we have an extremely long and feminine female. I love the front neck design of this female and the length of her top line. Le gusta mucho la longitud de su cuello con una femenina frente larga y también la longitud y fortaleza de su homo. This has her could be a little bit deeper behind the shoulder. You have a little more capacity behind the shoulder. También puede ser un poquito más profundo detrás de los hombros. And I've got to see a little more muscle on top of her and as you get down on the lower leg. Y también le gusta de verlo con un poquito más de musculatura, su nervosa y que esa musculatura bajara a su pierna. The Bingo from the Cow Champions is an excellent other cow. I really like this cow. El de Baca One is one excellent evaku de talla moderada She's very feminine she has good muscle. Es muy femenina y a un voz de equilibrio con la musculatura. Very nice udder and very good underlarda in the leg. De una muy buena suerte y también bien reiclada en su higua. At her age, mom only the most attractive thing but often. ¿Que quiere decir que ella es la más apractiva de uno? Y mi única hésitación es que el cabello que tiene es un poco más grande o menor que quizás me gustaría ver con un cabello que ha sido en V. Lo único que me gustaría ver es que la reserva trae el cabello saber más capacidad, la reserva hace un poco de legada. Esta manera hace un poco de legada. Una muy difícil selección. No creo que podría ir mal con el cabello. Voy a elegir mi favorita que me gustó en el primer momento. En este momento, pues, va a seleccionar mi favorita. A la campeona de la raza. Vuelve a buscar amigos a ustedes. Se unir a la becerra. Se unir a como joven o a la vaquilla o a la adulta. A la van a tener el segundo. Esto escojo en la granja de la raza. Se unir a la de la raza. El segundo, el segundo, el segundo. Posteriormente fueron el primer lugar de su división. Tenemos al campeón Becerro. Campeón joven y campeón corete. En este momento están siendo volados para obtener el título del gran campeón de la raza. en esta edición de compresa ganador de 2022 aquí el juez está deliberando entre el campeón becerro el campeón joven el campeón torreta en este caso no hubo inscritos para campeón adulto entonces estas tres de jacobarías están cumpliendo para el gran campeón de la gaza para ellos en este caso en este caso en este caso muy bonito cuando en este caso Me gusta más para el campeón de la raza, el becerro, el joven o el toleta. Cada uno de esos clases comprados tiene muchas, muchas cualidades y casi no tienen problemas. En la raza, se desarrolla más de 300 pesos al año. Y desde el momento en que hay un becerro, como el campeón de junio hasta el campeón de junio, un montón de cosas cambian cuando el desarrollo del becerro. Y del tamaño que está del campeón becerro hasta el campeón torete, hay muchas cosas que cambian en cada uno de los animales. Usually, in the development, nothing good happens. It's usually always bad in development. Regularmente, en todo ese desarrollo, no pasan cosas buenos. La mayoría de las cosas que pasan son malas. For you that raise bulls out there, you know what I'm talking about. It's hard to raise good bulls. Ustedes saben de lo que está hablando. Crecer y desarrollar buenos toros es muy difícil. They fight, they get crippled, they hurt their testicles. Ellos crecen, se pelean, se lastiman los testicles, se lastiman también los propulsos. So, I want to compliment all of these. I really, really like the young bull. He's very balanced and complete, but he has a long way to go yet. En la raza, tiene muchas, muchas cosas buenas, pero tiene mucho camino todavía por andar. He may be the most completed and the best overall bull today, but he's got a lot of development time that he needs. Quizás el más completo armónico del día de hoy, pero todavía tiene mucho camino para recorrer y mucho por desarrollar. The bull from the second division is obviously the thickest and most powerful bull of the group. He may be the best bull for the overall beef industry just in total amount of bread, meat and muscle. Es un todo que está hecho más que nada para la industria económica, en términos de poder, balance y estructura. I can imagine putting this bull back on a set of really nice braindis or angus females and having an excellent cross female. And is he perfect? No. He gets a little straight in his shoulder. He gets a little straight in his hot design. The bull from the second division is excellent. No, it's also a little straight in his shoulders. But this bull has been around for a long time and he's grown out and he's developed into a really, really top-grown bull. Es un ejemplo, pero es un ejemplo que ya está hecho, ya está bien desarrollado, es tan musculoso y es un ejemplo que se mantiene en el nivel. And that's a big challenge. I want to compliment the breeders for that. Y eso ha sido un gran desafío, un gran reto, tenerlo y llegarlo hasta aquí. Quiere felicitar a los creadores por eso. So then you have to say, if I were going to take one back to the house and use on my herd today, which bull would it be? He said, I like overall that I will take back and use in our program. Entonces ahora seleccionado el canto. The bull is super high and we're going to take another half. And it's interesting to me. That's kind of all right. Yeah. 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 It's fine. y bien amigos pues es así como concluye esta calificación de hembras y machos de la raza beef master aquí en el congreso ganadero 2022 en tonalá jalisco y pues como siempre ya saben nosotros con la intención de compartir lo que vivimos día a día sea en nuestros ranchos sea en ranchos que visitamos sea en expos en ferias en cada evento en el que estamos presente pues nosotros ahí estamos compartiendo con ustedes con qué idea pues con la idea de compartir de crecer juntos de expresar cada uno nuestras dudas nuestras inquietudes y bueno pues de esa manera podemos llegar mucho más lejos en nuestras ganaderías que es lo que nos apasiona y que es lo que todos buscamos y queremos no se olviden antes de cerrar este episodio pues de compartirlo de darle por ahí algún link o poner me gusta o lo que sea para poder llegar nosotros a más gente a más ganaderos a más amigos y pues seguir creciendo juntos les mando un fuerte abrazo estamos al pendiente luis marroquín del grupo beef master supremo siempre a la orden